Mira Miami, yo te voy a decir una cosa compadre, esta chiquita me tiene loco, lo único que quiere es... A la boca, mamacita por Dios. Toda la noche mujer, subando de placer. Toda la noche mujer, dándote chique chique. Toda la noche mujer, desnudos tú y yo. Toda la noche mujer. Ho, 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 vámonos. Se va pa' los perros. Mambo toda la noche yo te voy a dar, mambo. Tú sabes que yo tengo el manto, pa' hacer que tu cuerpo brinque mientras yo te voy cantando. Tú sabes mami, te estoy andirando, tu cuerpo se entiende y me voy quemando. Hey chula, vete preparando, pa' darte wiki wiki pero merengueando. Ri, ra pa'lante y pa' dale. Ri, ra pa'lante y pa' dale. Ri, ra pa'lante y pa' atrás. Toda la noche mujer, subiendo de placer. Toda la noche mujer, dándote chique chique. Toda la noche mujer, desnudos tú y yo. Toda la noche mujer. Ho, 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 ho. Riquillo. Apácame la luz que empezó la fiesta. Mirate, che, 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 te ataca maneta. Toda la noche pa' que lo goce. Que yo te rozo y que tú me roce. Pa' que mi cama tú la destroce. No des más vueltas y fonte en bose. Ri, ra pa'lante y pa' dale. Ri, ra pa'lante y pa' dale. Ri, ra pa'lante y pa' atrás. Toda la noche mujer, subiendo de placer. Toda la noche mujer, dándote chique chique. Toda la noche mujer, desnudos tú y yo. Toda la noche mujer. Ho, 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 ho. Disquieta, derecha, adelante. Disquieta, derecha, pa' arriba. Yo quiero que todos lo bailen. Yo quiero que todos me sigan. Juli. Todo el mundo con la mano pa' arriba. Todo el mundo con la mano pa' arriba. Todo el mundo con la mano pa' arriba. Pa' arriba, pa' arriba. Ho, 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 ho. Seguimos teniendo el contrato de género. Ho, ho, ho. Pa' arriba, pa' arriba. Ho, 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 ho. Me vengue de jugar. Oh, 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 oh. Me vengue de jugar. Dame por otra vez. Toda la noche mujer. Subiendo de placer. Toda la noche mujer. Dándote chique chique. Toda la noche mujer. Desnudos tú y yo. Toda la noche mujer. Ho, 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 ho. Vímonos. Oh, 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 oh. Electro merengar. Toda la noche mujer. Gracias por ver el video.